El próximo 6 de septiembre te invitamos, directamente de Lincoln Center de Nueva York, al Teatro Campo llega, Dan Nimmer Trio, como parte de la serie New York Jazz All-Star 2015. Transmisión en vivo de la presentación del pianista de la Jazz at Lincoln Center Orquesta y colaborador de grandes artistas como Nora Jones y Eric Clapton. Ahora en Cuernavaca, Dan Nimmer Trio, en el Teatro Campo. Domingo 6 de septiembre, 18 horas. Transmisión en vivo, canal 49 señal abierta y los canales 154 y 895 de Easy. También nos puedes seguir en nuestra señal streaming en www.imryt.org.